Yadol Fitness es un youtuber que sube una gran variedad de contenido pero dentro de su variedad si tuviéramos que elegir una característica que comparte en común en casi todos sus vídeos ese término clave sería frivolidad. La frivolidad no tiene por qué tener siempre un contexto negativo pero tiene ciertos vídeos que maximizan ciertos tópicos y digamos que no deja una buena influencia. En resumidas cuentas su contenido se puede definir como un reality show dentro de youtube. Y claro nada mejor que unos ejemplos prácticos para que entréis en situación y os deis cuenta a lo que me refiero. Chicas interesadas tienes que ver como caen como si fueran palomitas luego resulta que el vídeo consta de cuatro intentos de los cuales dos chicas pasan olímpicamente de él. La tercera sí parece que entra un poco al trapo pero vamos que puede estar más pactado que un combate de pressing cards. A la cuarta simplemente le propone un café y acepta de manera normal y corriente. Vamos que él ni le saca el dinero ni se puede decir que la chica es interesada ni nada. Es gracioso ver cómo le llaman a mi canal canal de salseo cuando luego resulta que hago críticas con bastantes argumentos y estos canales en cambio no hablan de los demás pero hacen un contenido muchísimo más cercano al contenido de la televisión basura. Y no les llaman canales de salseo. Volviendo al vídeo, aparte de que no cumple las expectativas creadas en el título ni de lejos, alimenta un topicazo muy bonito en las mujeres. Como que las mujeres no buscan pareja, buscan un patrocinador. Aviso a navegantes, claro que sí que habrá muchas mujeres interesadas, pero no todas, muchas, como también habrá muchos hombres, ¿vale? Espero no leer comentarios excesivamente estúpidos dignos de los macacos de Senegal, ahora me diréis que en Senegal no hay macacos, con acceso a internet. Comentarios ahí. Seguramente el ejemplo más práctico de mujeres interesadas que os venga a la cabeza es el típico patrón muy común dentro del mundo deportivo que es el de futbolista con modelo. Futbolista feo con modelo de la hostia bendita. Y claro, todos diréis, ella está por el interés porque él es feo, ella es bella, pero él tiene mucho dinero. Seguramente muchos de estos casos, por no decir la mayoría, sean mujeres interesadas. Pero siempre, ¿os habéis dado cuenta que siempre se juzga a ella y en cambio a ellos no? Porque ellas seguramente sean interesadas por el tema económico. Pero ¿y ellos? ¿No hay interés por parte de ellos en el tema superficial? ¿No lo habéis pensado nunca? Ellas están con ellos por el dinero, pero es que ellos también siempre están con modelos. Ellos no están por un interés también, que es el físico. Lo cual en este patrón común ambas partes están por un interés. Lo que pasa que normalmente sólo se recalca el de ella. Así que sí, hay muchas mujeres interesadas, pero hay que analizar un poquito todo, ¿eh? Hay que analizar un poquito todo que me pasa a mí, que la gente no se para a pensar del todo en las situaciones. Volvemos con otro ejemplo práctico, otro vídeo del señor Yados Fitness. Vídeo donde liga, entre comillas, con su corvette. Entramos de nuevo en un vídeo con título engañoso, para dejarnos ver que, bueno, este señor caballero individuo enfoca más veces al culo y a las tetas de su novia que la propia cara de la señorita. Bueno, sin comentarios al respecto, pero sin comentarios para ambas partes, porque ella obviamente, pues bueno, pues si lo consiente, pues oye, es cosa de ellos. Esta maravilla audiovisual nos deja un comentario que es una perla y nos deja ver un poquito la calidad intelectual que abunda por allí, por esos laves, por los comentarios de YouTube. El comentario dice así, no hay mayor satisfacción para un hombre que demostrar una mujer re buena, no buena, re buena y que todos la deseen, pero saber que es sólo tuya, no tu propiedad. Lleva tu nombre inscrito. ¿Qué podemos sacar de esta maravilla de comentario? Que la mujer es como una especie de trofeo del cual hay que presumir, pero presumir mucho, pero claro, presumir por su atractivo sexual, no por ninguna virtud más allá. Lo cual esto nos deja ver como una especie de reunión de macacos intelectualmente brillantes, los cuales le otorgan más valor o menos valor a una mujer en función de su atractivo sexual. Si tiene mucho atractivo sexual, tiene mucho valor. Si no tiene mucho atractivo sexual, pues tiene menos valor, poco a poco. Sigue así, como si tuviera que haber una especie de título, derechos fundamentales para las guapas y un título aparte, más pequeñito, con menos derechos, de derechos fundamentales para las feas. La guapa clase A, la fea clase B y ambas con derechos muy dispares. Pues a más guapa, más derechos y más valor. Es así, es así. Son brillantes estos chicos. Esto me lleva a recordar una frase que dentro de la sociedad es como muy oída, que la habréis escuchado alguna vez seguro y que siempre, si te paras a analizarla, me parece muy injusta. La situación injusta es tú, por ejemplo, imagínate que tienes una amiga, ¿vale? Y una amiga que está bastante, bastante atractivo sexual, ¿no? Y resulta que tiene un novio, pues vamos a decirle feo, ¿vale? Esto es muy subjetivo, vamos a decir que es feo. Y nadie conoce a ese chico, nadie conoce, pues, sus virtudes, su personalidad, todo lo que puede aportar, nadie lo conoce, solo lo ha visto físicamente. Y ves a ella que es muy guapa y él, pues menos agraciado, ¿no? Y la gente siempre me hace mucha gracia porque no conoce nada de él, de su personalidad, pero físicamente dice la típica frase que la habéis escuchado alguna vez casi seguro. Ella se merece algo mejor, pero pedazo de cabrón. Si tú dices que se merece algo mejor, es que estás otorgando exclusivamente todo el valor de esa persona en su físico. Si no la conoces, ¿cómo puedes decir que se merece algo mejor? Si esa persona que no es agraciada quizás es la persona que le hace más feliz del mundo a la otra persona, ¿os dais cuenta? Y esto seguro que tú lo has cometido alguna vez, que yo en el pasado lo habré cometido, pero es que si te paras a analizarlo, dices, coño, si no conozcas a esa persona, ¿cómo puedo decir que se merece algo mejor? O sea, a lo mejor él es lo mejor para ella. Pero claro, te fijas en la comparativa física. Ella es muy guapa y él menos agraciado. Pues él es poca cosa para ella. Pues no, cojones. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Os estoy perdiendo la cabeza yo aquí ya en el YouTube. Esa frase es muy común, muy típica, muy escuchada. Alguna vez la habréis hecho, alguna vez la habréis hecho, pero si no analizamos, ¿verdad que es injusto? Pues es injusto, hostias. Y ojo que habrá alguno que diga, joder pico, estás en modo cura, pareces una feminazi, ¿no? No os confundáis. Yo estoy muy en contra normalmente de las feminazis. De hecho, diré que muchas veces no hay una correlación entre lo que predican ellas y cómo actúan después, ¿vale? No os equivoquéis. De hecho, añadiré que hay mucha lista, mucha lista que va de feminista, pero en realidad buscan la igualdad en la desigualdad que las perjudica, en la desigualdad que las beneficia. Ahí no quiere igualdad. Ahí no quieren igualdad. Entonces no os equivoquéis que yo le meto aquí a todos los palos, ¿eh? Aquí a las feminazis también las meto. Palos. Pero eso no quita que, bueno, volviendo a la temática del vídeo, haya hombres que le otorgan más valor o menos valor a la chica en función de su atractivo sexual, lo cual, obviamente, si tienes un poco de raciocinio, te darás cuenta que no está bien y que es incorrecto. Aunque, ojo, también matizaré que yo no soy un falso y sé que todos, en mayor o menor medida, somos algo superficiales. Yo también. Consciente o inconscientemente. Pero aunque sea superficial, hay que reconocer que esto es una situación injusta. Otro vídeo. Me ligo a esta chica americana y pasa esto. Ya estamos metiendo aquí el pasa esto tan rico, tan fresco y que tan bien funciona en YouTube. Trata de un vídeo que, bueno, parece más real que un combate de pressing cards. Curiosamente, ella está perfectamente y estratégicamente colocada para que pare a hablar con ella y se pueda montar. Sin contar que luego el vídeo tiene cortes muy raros para un vídeo en estas situaciones. Vamos, que le doy de presunción de inocencia y posibilidad de que sea real este vídeo, un 1% sobre 100. Y en esta maravilla audiovisual nos deja ver un poco más la frivolidad que atesora, pues, este canal. Llego con un coche lujoso y, claro, toda mujer, como buena interesada, acepta montar, aunque sea un supuesto desconocido, y la pueda descuartizar. Pero eso no pasa nada. Si te descuartizan dentro de un coche lujoso, pues no pasa nada. Yo no sé vosotros qué tipo de mujeres hay dentro de vuestro entorno social. Pero yo pongo la mano en el fuego. Por todas las mujeres, o casi todas, de mi entorno social, aquellas en esa situación no se montarían con él, ni con otro, ni en ese coche, ni en otro, porque básicamente es un desconocido. Ahora me diréis, sí, sí, toda mujer se monta en esa situación con ese desconocido en ese coche. Y yo pierdo la fe en la humanidad. Si pensáis eso, yo pierdo la fe en la humanidad. Que os voy a dejar otro comentario. Es muy típico ver como muchos hombres tienen algún tipo de aversión con las mujeres y suelen dejar mensajes muy generales sobre el género femenino, como todas son unas guarras, todas son unas interesadas, todas son malas... Vamos a ver, si tú eres una persona así, te voy a decir dos cositas. Si no has tenido, si no has tenido algún tipo de problema con las mujeres en tu experiencia, vete mucho más atrás y revisa tu vínculo materno. Porque está claro que esa aversión con las mujeres tiene algún origen, porque no es normal estos hombres que están tan frustrados con las mujeres, todas son unas guarras, todas son unas interesadas, hay que matar a todas... No es normal eso. Entonces, revisa de dónde viene el origen de tu problema. Pero ya te digo yo, sin ser psicólogo, que hay un problema. Hay un problema porque no se puede tener aversión general, sobre todo el género femenino, sin que haya ningún tipo de problema. Si no te ha pasado con malas experiencias que normalmente suele ser por eso, pues te vas al vínculo materno y miras a ver qué pasó en el origen de tu ser. Y bueno, volviendo al vídeo, este también nos deja ver un comentario que es una auténtica perla audiovisual. El comentario dice así, está mejor que tu mujer, ya cámbiala. Pues nada, pues aquí plan renove, como los vehículos. Y este comentario es un claro ejemplo de que veis que no exageraba cuando decía que hay personas que solo valoran a las personas por su físico. Solo sabe, la única información que posee es que esta le parece que está más buena que la otra y es el único motivo insuficiente para que la cambie. ¿Para qué ver más? ¿Para qué ver personalidad? No, está más buena, pues la cambias. ¿Por qué? Porque vale más. Es así como piensan. En la prehistoria existía más raciocinio que en los comentarios de este canal. Pues este es un resumen de este canal. Canal muy banal, muy frívolo, que reúne auténticas maravillas intelectuales. Y ojo, 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 que ya dos haga contenido banal y frívolo no significa que él sea tonto. De hecho, me parece bastante espabilado y bastante inteligente. Y me parece que tiene un toque emprendedor muy positivo. Pero aunque piense eso de él, tengo que reconocer que el contenido que crea, pues me parece contenido de como la televisión basura. Luego, otra cosa buena que tiene es que es un hombre que tiene un par de huevos y no lloriquea. Y si le haces un vídeo no te lo tumba como otros que lloran y tumban vídeos. Este, pues haces una crítica y le acepta. Y bueno, ahí queda. Y te deja un poquito lo que viene a ser libertad de expresión, aunque cojas material de su vídeo para poner ejemplos. Porque cuando tú coges material de otro canal, ese canal automáticamente tiene la potestad de tumbarte el vídeo porque has utilizado parte de su contenido. Y eso le da como esa especie de derecho de tumbarte el vídeo si él quiere. Y él, aun teniendo esa posibilidad, pues no los tumba. Pero otros, por ejemplo, como el amigo Stick, pues eso lloriquea y los tumba. Pues este al menos, pues acepta las críticas y eso hay que valorarlo. Aquí haciendo un poco el peloteo para que, después de haberle metido cuatro cuchillos al amigo Yados, pues no me tiré el vídeo. Yados, no me lo tires. No me lo tires. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y aquí esperamos cómo van a dejar estos macacos con la sardinuca fuera. Comentarios increíblemente espectaculares. Y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.